Personaje en toda la tier list del roster, es un sólido high tier, no tanto top tier, pero es un sólido high tier definitivamente Si, pienso precisamente lo mismo, más que nada por todas las herramientas que tiene Yoshi Y aparte en golpes no tan fuertes, ese segundo salto que tiene pues lo hace no inmune, sino que Si, tiene un super armor No le causa retroceso ante ciertos golpes generalmente débiles Este enfrentamiento yo le voy a que lo gana Snake Snake O sea, por matchup, solo por matchup, los jugadores estos dos no los he visto, Wololo a cabezopla si, pero Wololo no Wololo yo tampoco lo he visto, pero pues tengo, si siento lo que dices, puesto que Snake tiene mil y un cosas para finiquitar stocks Sephiroth en su parte es muy alto, en su parte también es algo ligero Y sobre todo si el excelente cabezopla logra entender que lo que está haciendo mal, pues va a aprovechar excelente los rolls Para empezar a fabricar el daño 82%, por ahí Wololo lee algo muy bien con el Gigaflare Lastimosamente no logra entender lo que estaba haciendo mal, que era hacer el dauntil y ser recibido por el C4 Situación desgarden que griste a cabezopla logra aprovechar, pero no, aún no lo consigue el nerd para llevarla afuera Va a buscarlo con el Liguita, que es algo que nunca vimos que hizo en contra de IAE Pero en este matchup si lo permite, el escudo se quedó como M&M, pero pues bueno, suficiente para poder soportar un poco más Está buscando romperle el escudo, ojo con el Esguard, ojo con el Esguard, recovery alto Ok, logró regresar sin el mayor de los problemas, pero se le está poniendo difícil en cuanto... Ok, se me hace que no lo vio venir Sí, muchas cosas Wololo no las ve venir, el C4 tampoco se dio cuenta, en la misma manera tampoco se dio cuenta del otro C4 Pero lo que hace es algo agresivísimo buscando el Octoslash simplemente para colocarse en centro de escenario Ahí un fer ahí algo greedy de parte de cabezopla, aún no lo consigue, pero el upper, aunque haya sido soft spot Creo que sí fue muy mal de ahí de parte de cabezopla, en mi opinión Es la única explicación, porque ese golpe ahorita lo vi y no se llevó a nadie Aguas con ese mixup que si pegaba era sí o sí mataba, pero tenía que cubrir a fuerza nada más dos opciones Get Up Attack o Normal Get Up, pero parece ser que no lo atinó Y esta vez el Esguard le está saliendo bien Ok, buen mixup ahí de regreso por parte de Wololo El problema es que ningún counter le ha pegado Y eso, cada counter que falla es una vendida que está haciendo a sí mismo Y no está concretando absolutamente nada de las oportunidades que tiene Y en cambio, pues un Snake la tiene mucho más fácil para matarte si la riegas Sí, Wololo, se le ha notado muy incómodo en cuestión de rolear más de una vez Cabezopla se entiende muy bien hacia dónde está roleando, hacia dónde tiene que hacer el downtro Y pues bueno, buscando unos cuantos héroes, no consigue el upper, aunque lo haya conseguido Estaba en centro del escenario, así que no, ni va a hacer un spike Por fin el counter de parte de Wololo logra hacer el correcto Pero el C4 de nueva cuenta no lo vuelve a ver Pero eso sí, tiene el ala, así que quién sabe, puede hacer algo a su favor con esa herramienta Vamos a ver si va a buscarlo fuera del escenario No, simplemente decide colocar ahí el, uy, el mortero Buscando ahí el break, si no lo consigue todavía Cuidado con el C4, bueno, Cabezopla es un señor humilde Se le regala la segunda C4 Pues vamos a ver qué nos regala Wololo Para quizás traer esto con un comeback ¿Puede ser posible un comeback? Porque lo que Wololo hace mucho es... No, no, se vendió Ok, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo No se acaba, esto no se acaba hasta que canta la gorda Y la gorda todavía no ha cantado Se lo quita de encima, 138% El niquita que lo va a buscar, lo atraviesa 95%, ojo que ya los dos están en un golpe de matar Voy a ponerle a cazarlo Excelente Ya la tenía en nadie O sea, eso fue el comeback Yo no lo vi, o sea Su estilo de juego no dictaba Para que lo fuera a cazar Pero dijo, ¿sabes qué? Es ahora o nunca Perfectamente bien ejecutado De hecho, yo de haber sido el cabezoplas Yo hubiera dicho, no, o sea, no va a venir Pero lo hizo, lo hizo Bueno, Wololo Arriesgando todo por el todo Dándose cuenta que con el ala tiene un salto extra Y pues más movilidad en el aire Y pues fue lo suficiente para llevarse esta primera partida También hay que hacer notar que cabezoplas pues hizo SD Y pues eso también forma parte, factor importante De que haya perdido esta reta Vamos a ver si cabezoplas logra quizás reivindicarse Darse cuenta que aún la partida no está perdida Y que aunque esté aún a una reta en su contra Aún lo puede traer de vuelta Buscando excelente Con los combos de Optro Mortero Que nos acaba de regalar 71% en contra de 16 Está a 9% para que le salga la primera ala Vamos a ver si logra aprovecharla De nueva cuenta como le dijimos en la partida pasada Nada más simplemente para acumular por ventaje Está buscando mucho para hacerles Para romper el escudo Pero lo que necesita primero es un pequeño golpe Para que el escudo se le haga más pequeño Y poder aprovecharlo Wololo al pinto Hace gol Poco a poco se va dando la adaptación de reta a reta Y pues ¡Uy! ¡Excelente! Vamos a ver si consigue el combo perfecto ¡No es cierto! Cabezopla hizo de ahí para adentro Eso es de ahí para adentro A Temauriste en 50 Y aparte de eso ¡Agrégale el rage que tiene y el ala! O sea Se juntó la fórmula perfecta para que se muriera Ahora está en una situación Algo presionante el cabezoplas Porque si hay algo que Wololo está haciendo muy bien Es sacar ventaja Bueno, no sacar ventaja Sacar kills de la nada Es algo que debe tener bastante cuidado Debe jugar con cierta seguridad Ahí hay cabezoplas Y con mejores mixups Porque los mixups están bien Pero no causan mucho daño ¡Ojo! Con ese daño que está haciendo algo severo Lo va a cazar Pero no es suficiente Regresa desde el infinito ahí ¡Uy! No es El otro problema que está haciendo Wololo Es que hace muchos ataques Que lo dejan vendido ya gratis Sí Hace mucho down till Hacia una granada de Snake Y pues está prácticamente vendiendo daño ¡Uy! Ahí el mixup excelente Y ahí Intequeable De parte de Wololo Excelente leyendo ahí Que no podía hacer mucho Y pues creo que Cabezoplas un poquito más Avaricioso de la cuenta Queriendo pasar del otro lado Los downmashes Conociendo que tiene excelentemente La ventaja ahora mismo Y que no lo van a castigar por hacerlo Empieza a abusar un poco más El downmash de la parte de atrás La patada de burro Que casi casi le acaba de dar Es lo que está trayendo esto Situción de última stock 30% a favor de Wololo Apenas lo digo Apenas sucede Cabezopla Logra traer esto de vuelta Por 10% por lo menos Pero vamos a ver Si puede pues ayudarle El hecho de que Ahora mismo está conectando Unos cuantos golpes Wololo tiene que bajar del escenario Si quiere traer esto A situaciones parejas Vamos a ver ¡Uy! Mortero Uy a counter No lo consigue Consigue Lala Por fin consigue Lala Vamos a ver si con el segundo salto Que le regalan Va a poder hacer algo El downmash Aún no es suficiente Sí El downmash Normalmente no consigue stocks Con el downmash Vamos a ver si lo consigue Cuidado con el C4 No tiene salto ¿Va a salir? No Prefiero poner un poquito más Cauteloso Por lo menos En esta última reta Vamos a ver que regala Nikita ¡Ah! Salto no ¡Ah! Uno por otro ¡Cómo me digas! El DI lo pescó Para enfrente Unas por otras Lo pescó Es como hizo a Fer Todavía tenía la palanca Hacia el frente Así que el Nikita Le pegó en dirección Hacia donde él mismo Hizo esa dirección En el influence De haberle hecho De haber cambiado el día Y a tiempo Se libraba Es el primer Dos a uno Que tenemos En el stream En el stream Primer dos a uno Señoras y señores Esto se puso caliente Excelente Seguimos en Smashville Al parecer A ninguno No le molesta El stage Sino más bien Es cuestión De ambos jugadores Buscando ahí Un 0-4 Ahí de hecho Tienes excelente El back throw Ah cuidado Tiene airdosh No importa Apenas iba a decir Que el back throw A ese ataque Es mejor confirm Que esperar algo así Que buscar un mixo Pero bueno Es parte de Cabezopla Y su playstyle Consiguiendo el fair Uy no consiguió Otro que todavía Podía haber conseguido Otro golpe con el fair Pero simplemente decide Dejarlo entrar al escenario Un octo slash directo Aprovechando que Cabezopla Estaba cargando el mortero Tiene de nuevo el upper Uy cuidado Con el gololo Está ahí un poquito Avaricioso Buscando ahí Una stock rápida Consigue el mortero Cuidado Vamos a ver Si el Nikita Logra de nuevo Cuenta jugar En contra de él Excelente De parte Gololo Cubriendo completamente La plataforma Simplemente para que Cabezopla Entrara Y pues fuera llevado Con la primera stock Estoy algo impresionado Ok Ese fue bastante bueno El daño que le hizo Fue muy elevado Sesenta por ciento Ah que bueno Que buena C4 Le acaba de poner Estoy seguro Ninguno de los dos Bueno No lo vio venir Hasta acá se escuchó El De donde De donde no se vio venir El año real Así El mental Ah De Yu-Gi-Oh Ni 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 Se viene el mix up Creo que si lo conectó Uh bueno ahí Un ligero combo Que lo levantó A cincuenta por ciento Todavía no está kill Pero El mix up se viene Setenta y nueve Ambos están iguales Ahora en porcentaje Cualquiera cosa puede pasar Uy ese mix up Que se equivocó de lado Aún así no iba a ser suficiente Ya le sacó el ala Se viene el mix up C4 El combo El mismo mix up Que hizo en una de las partidas pasadas Muy buena ahí Ahora la situación Se decanta más En favor de Cabe Sopras Ciento veinticinco por ciento Parece ser que Walla Walla Lo quiere emparejar En cualquier momento Treinta por ciento Quiere regresar al escenario Está teniendo bastantes problemas Uy ese mix up Que está batallando Sesenta y cinco por ciento Se le está viendo Un poquito difícil Ahí voló Está en una situación De presión Bastante alto Yo pensé que Se lo ha llevado Con ese tackle Si regresa Si regresa Si señores Si señores Ya es el ángel De un ala Pero 84 por ciento No le pegó No se va aún así Todavía La emoción Está flor de piel Se equivoca de lado La presión Está en favor De los dos Uy que buen Erdoch Parece ser que Con eso se lo lleva No vio venir El C4 Buena participación De estos dos jugadores Parece ser que Haciendo referencia Al nombre De Mr. Wololo Parece ser Que estaba peleando Con Estaba peleando Con una civilización De los godos En contra de los Jinetes franceses Por el puro poder Los jinetes franceses Se lo llevaron Ya que los godos De la nada Te sacan Una victoria Pero pues bueno Eso es referencia Del Age of Empires 2 Muy bien jugado Por parte de los dos Dieron Dieron este Dieron espectáculo Dieron espectáculo Definitivamente Pudieron hacer Más mix ups Y más Cosas en el neutral En su estado neutral Que les daban Un poquito más En favor uno del otro El espaciado Siento que le falló A Wololo En ciertos puntos A Wololo le faltó Darse cuenta De todo lo que había alrededor Muchas veces Le comían las C4 Las granadas Y pues Quieras o no Eso es mucho daño Que le regalas a Snake Simplemente para Terminar haciéndolo Con un optil Con un mortero Como le vimos varias veces Pero también Wololo Poco a poco Se le fue perdiendo miedo Salirse del escenario Y como vimos Eso es lo que le ayudó A pues Traer esto Con un comeback Y vale Como tú lo dijiste El primer 2 a 1 De la tarde Sí Así es